Las cuerdas de la guitarra son buenas para temblar Las penas que se hacen coplas buscando la eternidad Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Historia de amor y ausencias, lastimaduras de sal Duele como las otras, parece que duelen más Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Algunas de las heridas no van a cerrar jamás Si no puedo darles curas, alivio les voy a dar Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Hermano, canto, te pido, si puedes ser una mal Voces como un consuelo para mitigar mi mal Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Seguridad Que tenga la melodía, nos dañas en su cantar No es por haber perdido lo que no se sabe amar Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Amores que se marcharon, recuerdos que no se van A veces me pone triste los besos que ya no están Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Sé que mal me pagó el olvido, difícil será olvidar Hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Hermano, canto, te pido, si puedes ser una mal Voces como un consuelo para mitigar mi mal Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Muy bien Muchísimas gracias